Hola, soy Lorenzo de atareao.es y en el vídeo anterior de píldoras pitónicas me quedé con el asunto de contarte sobre la herencia y ya te decía que no se trataba de que fueras a heredar inmediatamente, sino más bien de lo que podías hacer, de cómo podías mejorar tus clases, de cómo podías, ¿cómo te diría yo?, conseguir que determinadas clases que has generado hereden atributos de otras clases, es decir, lo que se llama la herencia. En el vídeo anterior hablamos sobre decoradores y en el anterior de lo que te estuve hablando básicamente fue de clases, cómo podías generar una clase y algunas de las características de las clases. Claro que generar una clase, bueno, pues está bien, pero todavía se le puede exprimir mucho más y se le puede exprimir mucho más en el sentido de que puedes hacer hijos, puedes hacer clases que hereden de sus padres y hacer y utilizar todo este tipo de cosas. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer, como de costumbre, es crear nuestro ejemplo y en este ejemplo, voy a borrar esto como de costumbre, voy a definir una clase que no me voy a calentar la cabeza, voy a llamar padre, que va a tener una primera función que se llame self.nombre, va a ser igual a nombre. Y ahora vamos a hacer, igual que hicimos en el vídeo de los decoradores, pues vamos a hacer aquí un rep self. y aquí lo que vamos a hacer es que nos devuelva el nombre, tan sencillo como esto, return self.nombre, perfecto. Por esto ya tendríamos la clase padre, ¿vale? Esto como vimos en el vídeo anterior, ahora si definimos ifname es igual a main y hacemos un print del padre, bueno, primero tenemos que definir al padre, perdón, padre que va a ser igual a padre, en este caso le vamos a llamar pepe y ahora vamos a imprimir a padre. Si ahora hacemos, lo ejecutamos, nuestro ejemplo, ves, imprime nuestro padre que se llama pepe. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora podríamos hacer una clase hijo con todas las mismas propiedades que esto, pero claro, esto no tiene de mucho sentido. Entonces lo que vamos a hacer es otra cosa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir una clase que se llama hijo que herede de la clase padre. ¿Y cómo hereda de la clase padre? Pues tan sencillo como hacer esto, es padre, ya está. Muy bien, ¿y ahora qué más? Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es init self.selfNombre y inicializar al padre. ¿Y cómo? Pues con padre .init self,nombre Ya lo tenemos. Y ya no tenemos que hacer nada más. Es decir, ya este método que tenemos aquí abajo no lo tenemos que hacer. No nos hace falta. Y ahora lo vas a ver. Ahora vamos a hacer al hijo que va a ser igual a hijo y que va a ser jose y ahora imprimimos lo siguiente, f el hijo de padre se llama hijo como he definido la función o sea, como hijo es una clase que hereda de padre esta función la lleva implícita y ahora lo vas a ver voy a ejecutar y aquí lo ves el hijo de Pepe se llama José y ahora te preguntarás bueno, eso está muy bien pero solamente hereda de un padre podría heredar también de una madre podría tener varias clases de las que heredara pues vamos a verlo inmediatamente porque vamos a definir aquí otra clase que vamos a llamar madre vamos a definir aquí otra clase que se llame madre class madre que tenga también lo mismo in it podríamos heredarlo pero bueno, tampoco se trata de eso es el punto nombre que sea igual a nombre y vamos a ver si se me ocurre alguna propiedad la propiedad igual la propiedad igual que otro esto por ahora no lo vamos a ver otro vale y ahora que lo que vamos a hacer va a ser retool otro punto nombre perdón igual a self punto no esta perdón self esta propiedad la propiedad la propiedad igual solamente la tiene la madre no la tiene el padre vale entonces ahora lo que vamos a hacer es que hijo herede de padre y de madre como es normal y aquí evidentemente lo que vamos a hacer bueno aquí no podemos hacerlo exactamente igual porque si lo hacemos así bueno me he metido en un pequeño fregado porque ahora si pongo madre vale voy a inicializar igualmente realmente no debería de inicializar esta sí me he metido en un frega importante lo voy a inicializar igual venga punto init self punto self como a nombre bueno ahora te digo z vale ahora ponemos padre la madre se va a llamar maría para ser algo madre coma eh tía el hijo de madre y padre se llama hijo vale vale vamos a ejecutarlo ah vale 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 porque la madre no tiene esta vez como la madre no tiene esta propiedad por eso lo imprime de esta manera vamos a ponerse la tarde vale ahora el hijo de María y Pepe se llama José vale pero que pasa ya has visto que como la la clase María no tenía este método pues aquí salía esta cosa extraña no que es la la impresión de la instancia a la que acabamos de llamar voy a volverla a poner j 6j y ahora si ponemos por ejemplo que vamos a hacer por ejemplo podemos hacer que eh if madre igual hijo print son iguales no son iguales es evidentemente no son iguales ves no son iguales vale y ahora vamos a hacer lo mismo pero esta vez con el padre bueno esta clase la verdad es que no tiene mucho mucho mucha mucha esto voy a hacer otra cosa voy a poner aquí def pues no sé combo algo self vale ahora vamos a poner un print esto esto solo lo puede hacer la madre y tus herederos ahora si hacemos si hacemos lo siguiente vamos a poner print no print no no hace falta vamos a poner madre 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 punto algo hijo punto algo y padre punto algo ves y que nos pone esto solo puede hacer la madre y sus herederos se retrata y en la última ya ves que dice padre no tiene el atributo algo porque no se lo hemos definido es decir evidentemente como hijo hereda de madre pues tiene este atributo este método pero como no pero padre evidentemente que no lo tiene luego con el tema igual bueno pues esto es algo distinto pero bueno esto ya lo veremos en otro en otro clase luego aparte de esto en un vídeo posterior te hablaré de lo que son las clases abstractas y lo que son los interfaces en python bueno y en este sí que te voy a contar otra cosa más que es las clases heredadas las clases anidadas es decir voy a subirme para que ahí arriba clase te voy a poner aquí padre pero aquí voy a hacer otra voy a hacer espérate que voy a borrar todo de 15j vale y ahora voy a dar aquí otra que se llame class hijo esto es lo que se llama una clase anidada ah y me he dejado aquí ahora esto como funciona bueno pues ahora padre hijo voy a llamarlo de esta manera es igual a padre punto hijo y ahora sí que puedo poner aquí el nombre que se llama jose y ahora puedo imprimir padre hijo bueno puedo hacer lo siguiente puedo hacer un print padre hijo punto punto nada ya está y ahora lo imprimo me pone el nombre esto es lo que se llama una clase anidada como ves hay una clase principal que es la clase padre y una clase que está dentro de la clase padre que es la clase hijo y has visto como accedes accedes a la clase hijo llamando a la clase padre y luego la tienes que inicializar como hemos inicializado anteriormente esto es básicamente lo que son las clases así que ya te he enseñado dos cosas primera es herencia simple luego la herencia múltiple es decir la herencia simple es que heredas única y exclusivamente de una clase la herencia múltiple es que heredas de dos clases y luego lo que son las clases anidadas donde tienes una clase principal y dentro de esa clase tienes otra clase puedes tener varias clases incluso otra clase dentro de otra clase pero bueno esto ya es hilar mucho la madeja simplemente se trata de lo que acabas de ver y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto lo que son la herencia en python y nos vemos en un siguiente vídeo hasta pues hasta un siguiente vídeo que demonios hasta luego adiós chau Gracias.